Hasta siempre, amor, pasará de otros brazos y duela al fracaso, igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás. Y entre las veces serás la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasará de otros brazos y duela al fracaso, igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor, cuando sueñas conmigo, en la noche de frío ya no estaré. Y no me llames si me des a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, pasará de otros brazos y duela al fracaso, igual, igual que hoy. Y dolerá al fracaso, igual, igual que hoy. Y dolerá al fracaso, 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 igual que hoy. Luego de repente, CP wala,